La unidad de cuidado intensivo especial y básico neonatal de la clínica SOMER brinda atención integral con calidad al recién nacido en estado crítico de salud apoyados en un equipo de profesionales especializados y tecnología de punta para los neonatos. Las unidades de cuidado crítico neonatal o de recién nacidos son supremamente importantes porque esta es la manera que nosotros disminuimos mortalidad y adicionalmente disminuimos las secuelas o consecuencias de estos bebés a largo plazo y a futuro incluso cuando sean adultos. Es muy importante saber que esta es la única unidad neonatal con la que contamos en el oriente antioqueño. Contamos con la tecnología necesaria para poder tener una buena atención a estos bebés, contamos con ventiladores de alta eficiencia, con todos los modos ventilatorios más importantes para estos bebés, contamos con un equipo que se llama equipo de hipotermia que sirve mucho para los bebés que pueden tener secuelas neurológicas a largo plazo según la evolución que puedan tener durante el parto. Esos son como los equipos más importantes, también tenemos electromonitoreos, contamos con todas las subespecialidades, tenemos subespecialidades en neurología, en infectología, en gastroenterología infantil, entonces pues tenemos un equipo multidisciplinario muy completo que nos ayuda a darle pues como el cuidado necesario a estos bebés. Con una capacidad de 48 camas y un grupo asistencial integrado por enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorios, nutricionistas y otros profesionales, se proporcionan las condiciones favorables para contribuir a la recuperación de la salud, favoreciendo una adecuada adaptación de la vida extrauterina y un apropiado neurodesarrollo. Entonces hablando un poquito más sobre las subespecialidades y el manejo integral que tienen estos bebés, contamos con pediatría, contamos con neonatología que son los especialistas en recién nacidos, contamos con terapia respiratoria todo el tiempo en la unidad, contamos con fonobiología, con infectología, con gastropediatría, con endocrino, con neuropediatría, con genética, o sea en realidad contamos con casi todas las subespecialidades que requieren estos chicos. Nosotros somos una institución IAMI, IAMI es que contamos pues como con todo el apoyo a la lactancia materna, tenemos un área de extracción de leche materna donde las mamás pueden ir a extraerse en los momentos que no pueden estar con sus bebés, cuando sus bebés de pronto están muy críticos, están en un procedimiento o quieren dejarle la lechita para la noche, podemos tener pues como esta facilidad del área de extracción y ojalá en un futuro tener un banco de leche humana donde las mamás puedan dejar su lechita y en un futuro podamos darle esta leche que tenemos en el banco a otros bebés que la puedan necesitar. Bueno nuestra finalidad en la unidad neonatal de la clínica SOMER es tener una atención integral, no solamente al bebé sino a la familia, ya que sabemos que es un proceso duro, difícil de tener los bebés y los recién nacidos hospitalizados, pero la idea es darle la mejor atención no solamente al bebé sino a toda su familia. Esta unidad de la clínica SOMER está totalmente dotada con tecnología de vanguardia para recuperar la salud y las esperanzas de los pequeños y sus familias, siendo la única unidad de cuidado crítico de la región.